Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Por fin os he traído a Lux, ¿vale? Tanto Lux Super como Lux Mead. Antes de seguir con la guía, deciros que os agradecería que le dierais a la campanita a la hora de darle a suscribirse al canal. Al lado sale una campanita, si la activáis, que creo que queda como la tercera campanita, esa que tiene como dos mierdas así al lado. Se activa la campanita para recibir notificaciones de cuando hago directo o subo un vídeo o otra guía. Así que os aconsejaría que dejaseis la campanita activada, como la tercera campanita que veis ahí. Y quitando el tema de las campanitas, pues deciros que en la guía, ya sabéis, como siempre os digo, traigo las habilidades, cómo se maximizan los counters, cómo se utilizan Lux, los objetos más utilizados y recomendados en el meta actual, todo en relación al meta actual, ¿vale? Y antes de seguir, deciros que agradezco de corazón los likes, los comentarios y dejadme también en la caja de comentarios qué campeones queréis que siga trayendo al canal y cuáles no. Y bueno, además chicos, que no se os olvide de darle a la campanita, en serio, que a todo el mundo se olvida. Y pues un placer y vamos a comenzar. Bueno chicos, estas son las habilidades. Vamos a empezar con la pasiva iluminación. Los hechizos dañinos afectan a los objetivos con iluminación durante 6 segundos. Los ataques básicos de Lux consumen iluminación, lo que inflige 190 más el AP que tengáis de daño mágico. Es tan simple como, por ejemplo, yo tiro a la Q. Y dejo, veis que dejo a los enemigos iluminados. Les doy un básico y pues eso. Se consume la iluminación y entonces aquí está la Q, el enlace de luz. Lanza una esfera de luz que inmoviliza a un máximo de 2 enemigos durante 2 segundos y les inflige 250 más el AP que tengáis de daño mágico a cada uno. Vale, es tan simple como que o bien, esto unéis solo a uno. Además tiene bastante rango, por lo que veis. Vean, aquí utilizamos iluminación. Este es el rango que tiene, es bastante amplio. Y lo bueno es que puedes stunear a dos a la vez, ¿vale? Pues así, si la tiro aquí, stuneo a este y a este. Además, la anchura de habilidad, la verdad es que no está del todo mal. Porque veis aquí, más o menos están un poco separados. Y si la tiro aquí, aún así, veis, stuneo a los dos. Imaginaos que hay una... Que hay muchos minions delante vuestra, ¿vale? Utilizar la Q. Porque la gente se utiliza la Q solo para dar al enemigo en sí. Pero también podéis jugar con la Q con los minions. Si hay un minion delante, por ejemplo, hay un minion aquí. Un aquí. Si hay un minion ahí, a lo mejor lo que podéis hacer es tirar la Q, dar al minion y también dar al campeón de detrás, ¿vale? Que hay mucha gente que no sé por qué no lo hace. Yo creo que es porque no se da cuenta. Pues está la E, barrea prismática. Lux lanza su barita hacia la dirección objetivo. Lo que otorga un escudo a ella y a los campeones aliados a los que toca. Dicho escudo bloquea 110 más el AP que tengáis de daño durante 3 segundos. Al llegar a su destino, la barita vuelve a Lux. Lo que otorga de nuevo un escudo que vuelve a protegerla a ella y a los campeones aliados a los que toca 220 más el AP que tengáis de daño durante 3 segundos. La W hace lo mismo, ¿vale? Al ir y al volver. ¿Qué pasa? Que al ir el escudo es más bajo y al volver es más alto, ¿vale? Yo tiro esto a un aliado y ahora, ¿veis? Le he dado un primer escudo. Y el segundo al volver la varita es más grande, ¿vale? ¿Esto es tan simple? Pues eso, está hecho para proteger al campeón, ni más ni menos. Esta es la E, singularidad brillante. Crea una zona que ralentiza a los enemigos un 45%. 100, tras 5 segundos, la zona está llena e inflige de 140 más el AP que tengáis de daño mágico. Se puede activar de nuevo para hacer que explote antes. Es tan simple, ¿vale? Tú tiras la E y los enemigos que estén justamente en este círculo, pues se ralentizan. Y al cabo de unos segundos, la E explota. ¿Qué pasa? Que si tiras la E y luego le vuelves a dar a la E otra vez, pues explota antes. Explota justo a la segunda vez que le des. Y sí, puedes tirarla y explotarla justo al llegar a su destino. ¿Con esto qué pasa? Que si hay muchos enemigos que se intentan escapar, intenta tirar la E un poco hacia atrás. ¿Por qué? Porque si la tiro hacia atrás y este campeón intenta ir hacia atrás, va a estar ralentizado todos estos segundos. Tipa final. Lanzo un deslumbrante rayo de luz que inflige 500 más el AP que tengáis de daño mágico a todos los enemigos situados en una línea recta. Si un enemigo muere en un margen de 1,75 segundos tras ser alcanzado por chispa final, se recupera un 50% de su enfriamiento. Lo cual está bastante bien porque le baja la mitad del enfriamiento. Chispa final, prenda a los enemigos y reinicia la debilitación de iluminación, o sea, de la pasiva. Es tan simple como que, para empezar, tiene todo este alcance, ¿vale? Y si lo tiras a un enemigo, pues eso, crea un rayo de luz, pa, y mete una hostia que flipas. Y luego, pues, puedes también aprovechar la pasiva. O sea, sí, que lo que suele hacer mucha gente es tirar a la E. Como dentro de la E los enemigos están ralentizados, se aprovecha la Q para stunear, darle 6 con la pasiva, e irle siguiendo dando. Luego que hay algún aliado cerca, pues le tiras la W y le das el escudo. Así que ya sabéis, chicos, o si no, tiráis esto, tiráis la ulti, y de ahí la Q, y luego ya os tiráis la E. Eso ya como veáis, ¿vale? Pero el combo suele ser, tiras la E y como están ralentizados, a lo mejor tiras el stun y para no fallar tiras la R. Ya simple como eso, ¿eh? Después la Q para no fallarla, ya que están ralentizados, y por último la ulti. Y como están stuneados, pues entonces tiras la ulti y le metéis una hostia que flipas. Lux es un personaje que se suele jugar con destello y prender, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que el flash es obligatorio, y el prender o bien vas con prender o bien vas con barrera. Cuando se juega en mid, se suele ir más con barrera que comprender, a no ser que vayas a ir muy agresivo o que veas que el campeón enemigo que te ha tocado en mid, pues yo que sé, que puedas terminar... Si ves que le puedes joder bastante, pues va a comprender. Pero Amazon, así os aconsejo una Lux con barrera. Porque Lux es un campeón que aguanta muy poco. Y como el jungla enemigo te ganque y lo haga bien, o utilicen dos flash, tanto el de mid como el de jungla, te revientan hostias. Así que lo bueno es eso, y si tienes flash y barrera te es mucho más fácil aguantar. En cambio, si vas con Lux support, sí que siempre, yo al menos, me cojo prender, siempre. A no ser que a lo mejor veas que te ha tocado en bot personajes como un combo como Lucian y Nami, por ejemplo, que son dos campeones bastante agresivos, sobre todo Lucian. Pues a lo mejor te pidas barrera, pero vamos, yo una sí me pido prender. Eso ya también depende de cómo juegues tú con Lux. Y mientras estés en línea, siempre intenta aprovecharte de la E, ¿vale? Porque tiene mucho rango y es muy fácil darla. Encima implica, ¿ves? Les mete lo de la iluminación, así que... Bueno chicos, así es como se maximizan las habilidades con Lux, se maximiza la E, de ahí la Q, y por último la ulti. Al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16, eso con casi todos los campeones. Deciros también que hay mucha gente que empieza al nivel 1 con la E, o gente que empieza al nivel 1 con la Q. Pero bueno, al nivel 1 se suele coger la E, al nivel 2 la Q y al nivel 3 la W. Ya, aunque hay mucha gente, sobre todo en mid, que al nivel 3 no se coge la W y se coge otra vez la E, ¿vale? O sea, se sube otra vez la E, para así terminar haciendo más daño. Pero eso ya, como vosotros vayáis viendo, pensad que la W no hace daño, solo te da un escudo. Que al volver te termina dando otro escudo más, aún más potente. Así que bueno, eso ya pues depende del enemigo contra el que os toque. Estas son las runas con Lux Support y con Lux Smith, ¿vale? Son un poco bastante similares. Vas a empezar con Lux Support, ¿vale? Se empieza con Brujería, Cometa Arcano, infligir daño con una habilidad a un campeón, proyecta una cometa hacia su ubicación. O, si el Cometa Arcano está en enfriamiento, reduce el enfriamiento restante. Daño adaptable, 30-100 según el nivel, más 0,2 de pH, o sea, sede, poder de habilidad. Y 0,35 de DA, que es daño de ataque adicional. Enfriamiento, 20-8 segundos. La verdad es que el enfriamiento es bastante corto. Reducción de enfriamiento, objetivo único 20, área de efecto 10 y daño prolongado 5. Lo bueno que tiene el Cometa Arcano es que con Lux es muy fácil darlo. Es muy fácil alcanzar a un enemigo campeón, al menos con la E. ¿Por qué? Porque tiene un área de efecto bastante grande. Joder, es una... Puedes dar incluso a dos campeones a la vez, si te lo montas bien. O si no, puedes tirar la Q, dar al objetivo, que Cometa Arcano no falle ni de coña. Y entonces ya estallar la E y como vayáis viendo ahí, utilizar siempre las pasivas de Lux. Y es tan simple como eso. Por eso mismo a Arcano le viene bastante bien. Hay gente que lo juega con Aery por el hecho de darle un escudo más potente a tu aleado. Pero desde que hicieron el nerfeo en un parche, no me acuerdo en cuál fue, pero nerfearon el escudo, pues ya esto ni se juega. Se juega solo con el Cometa Arcano. Ya vayas su porto, vayas mid. Luego esta banda de mana, golpear a un campeón enemigo con una habilidad, que es muy fácil con Lux. Aumenta permanentemente tu mana máximo en 25 hasta 250 de mana. Tras llegar a 250 de mana adicional, restauras un 1% de mana que te falte cada 5 segundos. Y tiene un enfriamiento de 15 segundos. Esto viene muy bien porque con la E deluxe ya os he contado que es muy fácil dar. Luego la Q tiene mucho alcance, encima la ulti también y pues demás. Luego esta trascendencia. Obtienes un 10% de reducción de enfriamiento cuando alcanzas el nivel 10. Ya sabéis que la reducción de enfriamiento es muy importante con Lux. Porque llega un punto en las que las teamfights Lux es un campeón que se juega muy... Es agresiva. Pero sí que es verdad que tienes que mantenerte un poco al margen de las teamfights. Tú tiras una E por ahí, tiras una Q y luego ya tienes que aprovecharte mucho de la ulti. Por eso mismo es tan importante la reducción de enfriamiento con Lux. Que a porcentaje de reducción de enfriamiento que exceda el límite se convierte en una bonificación en la tablet de 1,2 de daño de ataque o 2 de poder de habilidad. Por eso mismo es tan importante la reducción de enfriamiento. Y más por la ulti. Sobre todo por la ulti porque lo bueno que tiene Lux es eso. Que luego al final de la... Bueno al final en late game o en mid game ya con la ulti puedes hacerte muchas kills. Esos típicos campeones que se japan con flash a 3 de vida. Pues tiras una ulti y la revientas. Es tan fácil como eso. Y luego esta se avecina a tormenta. Así que es verdad que a ver. Aquí si juegas a mid se suele pillar se avecina a tormenta. Que es que cada 10 segundos obtienes PH o DEA. Ya sabéis poder de habilidad o daño de ataque. Y con Lux pues eso. Cada 10 minutos 8 de poder de habilidad. A los 20, 24. A los 30, 48. A los 40, 80. A los 50, 120. Etc. Vamos que se va maximizando. Cuanto más dure la partida más se maximiza se avecina a tormenta. Y lo bueno es esto. Que luego si vas support yo suelo pillarme pirolaser. Porque tu siguiente habilidad con daño prende fuego. A los campeones se inflige 130 de daño mágico adicional. Según el nivel tras un segundo. Y tiene un enfriamiento de 10 segundos. El enfriamiento es bastante bajo. Y lo bueno es que es cometer una E. Entre pirolaser y cometa arcano. Más la pasiva de iluminación del básico que le deis. Podéis llegar a joder bastante al campeón enemigo. Pero ya sabéis. Yo siempre juego pirolaser si vais support. O se avecina a tormenta si vais smith. Y luego aquí es donde cambia un poco la cosa. Con Luxe suelo jugar con colección de globos oculares. Que odio leer esto. Colecciona globos oculares a participar en asesinatos o asistencias contra campeones o guardianes. Obtienes una bonificación adaptable de 0 con 6 de daño de ataque. O 1 de poder de habilidad por cada globo ocular conseguido. Cuando completas la colección de 20 globos oculares obtienes una bonificación adaptable. Si daña ataque o de 10 de poder de habilidad. Vale. Aquí viene lo importante. Recoges dos globos oculares por asesinato de campeón. Uno por asistencia. Y uno por eliminación de guardianes. Es tan simple como que cuanto más campeones mates, más asist consigas. O sea, más ayudas consigas a la hora de matar a campeones. Y más wards elimines, pues más colecciones de globos oculares. Y por ello más daño terminas infligiendo. Tan simple como eso. Por eso mismo, y esto pasa siempre con Lux. Si vais mid, no. O bueno, sí, hay veces que sí. Pero si vais support, se suele coger luego lente del oráculo al nivel 9 más o menos. Que es lo del bicho este rojo que detecta wards. Que lo utiliza, se pone encima de tu cabeza. Y vas eliminando wards del enemigo. Y a lo mejor gracias a ello, pues consigues coleccionando globos oculares el máximo, vamos. Pues bastante antes. Y luego se juega con caza bien incesante. Obtienes un 8% de velocidad de movimiento fuera de combate, más un 8% de caza recompensas. Las acumulaciones de caza recompensas se consiguen la primera vez que logres un asesinato o asistencia de cada campeón enemigo. O sea, se que corres bastante más. Luego hay gente que juega en vez de colas rojas, utiliza inspiración. Y se pone momento oportuno y perspicacia cósmica. Porque momento oportuno comienza la partida con cronómetro iniciado. Que se transforma en cronómetro tras 10 segundos. Cronómetro tiene un efecto de éxtasis de un solo uso. Reducción de enfriamiento al reloj de zonias. Que es un objeto que se utiliza con lux. Y luego ya lo demás que no se utilizan. Y luego está perspicacia cósmica. Te da más 5% de reducción de enfriamiento. Más 5% de reducción de enfriamiento máximo. Más 5% de reducción de los hechizos de invocador. Flash y prender, por ejemplo. Más 5% de reducción de los enfriamientos de los objetos. Como por ejemplo el reloj de zonias que leímos aquí. Por eso mismo está importante. Además ya sabéis que cuanto antes tengáis la ulti siempre mejor. Porque para todas las teamfights como tiras una buena ulti. Y puedas darle a los 5 a la vez. O a 4 campeones enemigos. Se nota bastante. Pero bueno. Quitando eso ya sabéis. Se utiliza coleccionando globos oculares. Y cazador incesante casi siempre. Y luego en estas pequeñas. Evidentemente ataque fuerza adaptable. Flexible fuerza adaptable. Y en defensa si hay mucho AD. En defensa si hay mucho AP. O sea si hay puertabilidad en el otro equipo. Resistencia mágica. Y si hay mixto. O no sabéis si el de mi te va a tocar AD. O te va a tocar AP. O ni puta idea. Pues mira te pidas defensa vida. Y ya está. Vale. Estos son los objetos con Lux. Tanto support como mid. Vale. Vamos a empezar con Lux support. Evidentemente se compra AD al hechicero. Que te va dando oro. Además de poder de habilidad. Y erudición de mana básico. Y demás. Y lo bueno es que los ataques y hechizos. Por la pasiva Diego. Por tributo. Los ataques y hechizos de daño contra un campeón. Y la estructura infligen 13 daño mágico adicional. Por lanzamiento de hechizo único. Soy un campeón. Una liada o cerca. También otorga 11 de oro. Eso se puede repetir 3 veces cada 30 segundos. Así que tener esto muy en cuenta. Después de dar hechizos. Bueno. Se compran pociones también. Y después se mejora colmillo de escarcha. En cuanto puedas mejorártelo. Vuelve a base y te lo compras. Después de esto. Vale. Aquí viene un poco. Lo complica ello. Vale. La gente suele empezar con brazalete de la buscadora. Te da armadura. Ya sabéis que Lux es un campeón que no aguanta mucho. Si te toca un Lucian y una Nami juntos. Pues a lo mejor os jode mucho. Pues entonces mira. Pilláis brazalete de la buscadora. 30 de armadura. 20 de poder de habilidad. Y la pasiva. Asesiona una unidad. Otorga 0,5 de armadura y poder de habilidad. La verdad es que lo malo de brazalete de la buscadora. Empezar con él. Es que es un poco tontería. Por el hecho de eso. De que. La pasiva. Esta pasiva no te ayuda mucho. Pero esto es más por si juegas defensivo. Pero vamos. Yo aún así. Os aconsejo empezar por eso. Pillaos código diabólico. De ahí. Cronómetro. Y de ahí. Incluso antes de brazalete de la buscadora. Ya intentad aguantar en línea. Hasta que os llegue para Reluct de Zonias. Porque ya os da. 75 de por de habilidad. 45 de armadura. Y 10% de erupción de enfriamiento. Mira armadura. Contra los ADS. Viene muy bien. Y activa única. Hasta así. Si el campeón será invulnerable. Inalcanzable durante 2,5 segundos. O sea. Si no te pueden hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Ni los aliados te pueden hacer nada. Tan simple como eso. No puedes hacer nada. En esos 2,5. Te vuelves dorado. Y ala. Antes de usar el Zonias. Os aconsejo siempre. Utilizar todas tus habilidades. Y luego tirar el Zonias. Porque. Así tenéis un 2,5%. Bueno. Un 2,5 segundos. Para ir regenerando. El enfriamiento de las habilidades. Vale. ¿Qué pasa aquí? Que hay mucha gente. Que en vez de empezar por el relado de Zonias. Siendo support. Se empiezan con Morellón Omicón. Porque obtienes 20 vida. Y 200 de mana. Y encima penetración mágica. Como pasiva única. Que son más 15 de penetración. No está del todo mal. Porque además os da luego 70 de puerto de habilidad. 300 de vida. Luego os da la penetración mágica. Que os dije. Y encima hace. Que esto es lo importante. El daño mágico infligido a campeones. Les aplica heridas graves. Durante 3 segundos. Para que no los sepa heridas graves. Es que reduce la curación del objetivo. Durante 3 segundos. O sea. Si una Nami. Tira una W. O Lucian. Y tú le has aplicado. Esta pasiva. O sea. Se le ha golpeado. Entonces le cura mucho menos. Por eso este objeto. Es bastante importante. Si te sale un support enemigo. Que cure. Como Soraka. O Nami. O similar. Entonces empieza por Morellón Omicón. A lo mejor. Si te sale un Lucian. Con otro campeón. Pues. O como Alistar. Pues yo os diría. De empezar por el reloj de Zonias. Porque así luego aguantas más. Porque Alistar. La verdad. Es que es súper fácil. De hacer el combo con Alistar. Y como te pille con Lux. Es que estás casi muerto. Porque. Entre el combo de Alistar. Que te lleva por los aires. Y luego Lucian. Con el combo ese. De la hostia. Pues a lo mejor. Hasta te terminan reventando. Lo que viene a ser el culo. Después de eso. Se suele subir. De colmillo. Escarcha. A vestigios vigilantes. Que es. Que es la mejora final. De. Del ítem de support. Y después de esto. Aquí viene un poco. Lo complejillo. Vale. Se suele pilla. Sombrero. Mortal de Rabadon. 120 de poder de habilidad. Y aumenta. Un 40% el poder de habilidad. Que pasa. Que como su pasivo. Aumenta un 40% el poder de habilidad. Si veis. Que los enemigos. En el equipo enemigo. Hay mucho AP. Mucho AP. Que diga. Mucho tanque. Ya se dice. La penetración. Mágica. Lo que hace. Digamos. Que es como reducir. La resistencia mágica. Del objetivo. Vale. O sea. Que terminas quitándole. Haciéndoles más daño. Si tienen mucha resistencia mágica. Entonces. Aquí lo que pasa. Es que mucha gente. Se pilla. Bastante el vacío aquí. Si hay mucho tanque. Y luego. Ya por último. Se pilla. El sombrero. Mortal de Rabadon. Si no. Entonces. Si se cogen. Esta. Este tipo de build. En plan. Tal y como os la acabo de poner. Luego están los objetos secundarios. Que sí que es verdad. Que está el sello oscuro. Y el. El robal más de Mayay. Sello oscuro. 15 de poder de habilidad. 25 de curación de adicional. Con pociones. Y más 100 de poder de mana. Esto se suele pillar más en mid. Vale. Y se pilla. Si de verdad. Creéis. Que vais a reventar en la partida. Si jugáis contra unos colegas. Que son bronce. Pues mira. A lo mejor. En vez de empezar. Con Luke Smith. Con anillo de Doran. Pues empieza con sello oscuro. O como tú veas. Vamos. Estos dos ítems. No se suelen usar. La verdad. Y si vas con Luke Support. Y estás reventando a más no poder. Pues a lo mejor. El sello oscuro. Y el Mayay. Pues luego. Os puede ayudar bastante. Por las acumulaciones. Pero bueno. Esos son dos objetos. Que sinceramente. A mí no gustan una mierda. Después de eso. Está el Echo Eluden. Que sí que es verdad. Que el Echo Eluden. Muchas veces. Se cambia por algún tipo de objeto. Porque os da 90% de habilidad. Que eso es un huevo. 600 de mana. Que es un huevo. Y 10% de reducción de enfriamiento. Hay mucha gente. Que lo que hace. Es que lo que hace. Es que vende el Morello Namikon. Si ve que a lo mejor. El equipo enemigo. No se cura mucho. Como Garen. O no tiene ningún support. Que cure. Como en solo caso. O Nami. Y entonces pues se ve. Suelen pillar el Echo Eluden. O por aquí. Más o menos. Eso ya como vosotros veáis. Hay mucha gente. Que también empieza. Por capítulo perdido. Porque ya sabéis. Que o se empieza. Con brazalete de la buscadora. O se empieza. Con orbe de olvido. O se empieza entonces. Con capítulo perdido. Coño. Se empieza con capítulo perdido. Que es este objeto. Lo bueno del capítulo perdido. Es que te da 40 de poder de habilidad. 300 de mana. Que es un huevo. Y luego está real. 10% de reducción de enfriamiento. Y encima. Al subir de nivel. Se recupera 20% de mana máximo. Durante 3 segundos. Yo sinceramente. Y no es de que. Fuera de coña. Yo suelo empezar por capítulo perdido. Después de eso. Pues mejoro. A Echo Eluden. Pues ya sé. Lo pongo por aquí. Y después ya entonces. Pues me pillo. O brazalete de la buscadora. O orbe del olvido. Para hacerme. O el Zonias. Este de aquí. O para hacerme. El Morellon o Mecon. Este de aquí. Pero bueno. Eso ya como vosotros veis. Vale. Yo os he expuesto. La build más utiliza. En el meta actual. Pero yo sinceramente. Prefiero empezar. Por capítulo perdido. Y después de eso. Pues mejorármelo a Echo Eluden. Sinceramente. Pero bueno. Eso ya. Como os he dicho. Como salga de ahí. Y dicho esto. Luego hay otro objeto. Que se llama sombra. Ay bueno. Vamos a poner esto aquí. Luego hay otro objeto. Que se llama sombra gemelas. Que encima de que te dan. 70 de poder de habilidad. 7% de velocidad de movimiento. Que no estaba mal. Mira si corren más. Y 10% de erupción de enfriamiento. La activa única es persecución espectral. Y invocado fantasmas. Que persiguen a los campeones cercanos. Los revela y los atormenta al tocarlos. Los enemigos atormentados. Sufren una ralentización de 40% durante 5 segundos. Según la distancia que recorren los fantasmas. 90 segundos de enfriamiento. Lo bueno que tiene esto. Es que. Tú utilizas sombras gemelas. Imagínate que un campeón enemigo. Se ha quedado con poca vida. Utilizas sombras gemelas. Y va hacia él. A lo mejor le termina detectando. O sea se le da. Le ralentiza. Le salen unos ojitos. Y lo puedes ver. Aunque esté a kilómetro de distancia. Entonces tú tiras la ulti. Y le revientas. Sombra gemela. La verdad es que es un objeto. Que además de que te da mucho AP. Como habéis visto aquí. 70 de poder de habilidad. Que oye. No está mal. Piensad que vais con Lux Support. Así que Lux Support. Sí que es verdad que va full AP. Pero sí que. Si ves que. Tu equipo a lo mejor. Tiene mucho AP. O algo así por el estilo. Pues a lo mejor. Os sombras gemelas. O viene bien. Esto está muy bien. Para. Ya sea para tu ulti. O ya sea para. Ralentizar a los enemigos. O ya sea para eso. Para. Para tener. AP y demás. Pero vamos. Yo os aconsejo. Esta build. Aunque ya. Como os dije antes. Me gusta más capítulo perdido. Y después se coeluden. Pero bueno. Estos son los objetos. Más utilizados en el meta actual. Con Lux Smith. Se empieza con el anillo de Doran. Y de ahí se coge. En pociones de vida. Vale. Esto es. Estos son los dos objetos primordiales. Con Lux Smith. Ay que no os lo dije antes. Por cierto. Las botas son. Botas hechicero. Penetración mágica. Que es lo que te dan. Después de esto. Pues se suele pillar. El. Brazadita buscadora. Si el equipo. Si contra el que te ha tocado. Es AD. O si el. O si. Veis que. A lo mejor. Tenéis algún problema. Con el de mid. Y os queréis. Pillar la pasiva única. Que es lo que. Lo de otorga. 0.5 de armadura. Y por de habilidades adicionales. Esto le viene muy bien. Por el simple hecho. También. Contra gankeos. Del propio jungla enemigo. Que a lo mejor. Es gankea. Que justo os va del jungla enemigo. Porque gracias a la buena braza. De tabuscador. Aguantad bastante más. Así que. Esto es lo que se suele coger la gente. Lo bueno. Esto es que luego. Está el eco de luden. Como os dije antes. O está también. El tormento de liandry. Y lo bueno. El tormento de liandry. Es que además. De darte poder de habilidad y vida. La pasiva única locura. Inflige un 2% o más. Del daño por cada segundo. En campeón. En combate. Contra campeones. Máximo 10%. Lo cual está bastante bien. Porque mira. Se hace bastante más daño. Y lo que me mola. Este objeto. Es que. Inflige un 2% o más. Del daño. Ta ta ta. Como leímos antes. Y luego la pasiva. El tormento. Es que los hechizos. Prenden fuego. A los enemigos. Durante 3 segundos. Infligen daño mágico. Adicional. Equivalente al 1.5 segundos. De subida máxima. Por segundo. El daño de la quemadura. Aumenta un 2%. Contra unidades. Con movimiento reducido. Por eso. El tormento de liandry. Es tan importante. Con Lux. Por el tema de la E. Si sabes utilizar muy bien la E. Pues mira. El tormento de liandry. Te viene bastante bien. Además. Esto lo bueno. Es que te disfraza. Encantado. Te da vida. Pero bueno. Estos son los objetos. Que se suelen utilizar. ¿Vale? Con Lux. En el orden correcto. Se suele coger. El reloj de zonias. Porque es muy importante. Y como os dije antes. No aguanta una mierda. Lux. Sombrero mortal de rabadón. Si que es verdad. Que se suele pillar. Un poquito antes. Porque es muy importante. Tener muchísimo AP. Incluso al principio. Hay gente que pues. Como ya. Como yo os dije antes. Hay mucho. Muchísimo tanque. O sea. O sea. Toca un tanque mid. Que suele ser raro. Pero a lo mejor pasa. Pues a lo mejor. Os pilla bastante vacío. Pero vamos. Este es el orden correcto. ¿Vale? Sombrero. Luego el bastón de vacío. Que ya lo leí. Eco deluden. Que ya lo leí. Bueno. No lo leí. Es verdad. Entero. Este objeto. Obtiene un 10% más. De erupción de friamiento. Y luego está el eco. Acumula cargas. A moverse o lanzar hechizos. Con 100 cargas. El siguiente hechizo. Que alcance. Y daña un campeón enemigo. Consume todas las cargas. Se inflige 100. Más 10% del deporte de habilidad. Por eso se coge después. De sombrero de rabadón. De daño mágico adicional. A un máximo de 4 objetivos. Esto es muy fácil para Lux. Porque tiras una ulti. Y ya de por sí. Pues toma. Luego está el tormento. El tormento leandry. Que ya lo leí. Morellon o mecon. Vale. Lo que os dije antes. Vale. Ay coño. Quita. Vale. Lo que ya os dije antes. El morellon o mecon. Se suele coger. Si os tocan campeones. Que curen. Ni eso. Si no los tocan. Pues mira. Es que no os lo pilláis. Tan simple como eso. Esta suele ser. La wheel más utilizada. Con Lux. Vale. Pero ya sabéis. Que esto depende mucho. Contra quien os haya tocado. Que se cura. Y esas mierdas. O hay mucho personaje. Que se cura. Pues el morellon o mecon. Viene muy bien. Por el lado de las heridas graves. Pero hay nadie que se cure. Pues que le den por culo. Que quiere gemar su objetivo. Pues el tormento leandry. Eso ya depende. Vale. Luego hay también. Mucha gente que se. Que empieza comprándose. El. ¿Cómo se llama? Esto. El. Esto. El capítulo perdido. Vale. Y de ahí se pilla. Eco eluden. Casi de primer item. Si veis que veis. Muy agresivo. O si le estáis dando. De hostias. Al objetivo. A mansalva. O el jungla enemigo. Apenas os está molestando. Pues a lo mejor. Hay gente que empieza. Con capítulo perdido. Y de ahí. Pues eco eluden. Aún así. Yo os aconsejo. Reload de arena. A zonias. Así vais obteniendo. Las acumulaciones. De brazalete. Mucho más rápido. Pues esto ya. Como veáis. Vale. Yo os dejo aquí. La build man se utiliza. En el meta actual. Tanto de support. Como de mid. Y bueno chicos. Ya por último. Os traigo los counters. De Lux. Vale. Estos son los campeones. Que hacen counter a Lux. Y a los que Lux. Hace counter en mid. Estos son los support. Que hacen counter a Lux. Y a los que Lux. Hace counter. Estos son los AECs. Que hacen counter. Y a los que Lux. Hace counter. Estos son los AECs. Que no van muy bien con Lux. Y con los que Lux. Va mejor. Y bueno. Nada más chicos. Hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo. Espero que os haya gustado la guía. Antes de despedirme. Deciros. Como ya os dije al principio. Esas campanitas. Que veis abajo a la izquierda. Son campanitas. Que podéis activar. Una vez. Una vez. Os suscribáis a mi canal. Y gracias a esa campanita. Podréis recibir notificaciones. De cuando subo una guía. O hago un directo. Bueno. De cuando subo un vídeo. En general. Y. Deciros. Como os dije al principio. Que agradezco de corazón. Los likes. Los comentarios. Y dejadme también en los comentarios. Que campeones queréis que siga trayendo al canal. Antes de irme también. Deciros. Que me podéis seguir. En las redes sociales. Que tenéis en la descripción. Tanto en Facebook. Como en Twitter. Como en Instagram. También tengo un canal de Twitch. Que está en la descripción. Y por demás chicos. Ha sido un placer. Y hasta el siguiente.